Hola, bienvenidos a nuestro canal, yo soy Jinsa, yo soy Riki y hoy vamos a hacer un unboxing de la expansión de Destinies que se llama Mar y Arena y después haremos una partida. Mar de arena, es verdad, yo pensaba que era mar y arena y no, no, no hay mar, es todo arena. Vale, pues tú misma, haz los honores. Vamos a comprar la expansión porque el juego va a ser que nos gusta mucho y antes de que se agote, bueno, tampoco es una expansión muy cara. A ver, ¿qué tenemos aquí? La cajita es parecida a la otra pero no tiene el brilli-brilli. Pues sí que está dura. Vale. Reglamento de la expansión. Yo no creo que sea nada diferente, lo único que trae losetas, personajes y... Estas revestidas. Sí. No creo que tengo que ser. Las cunas estas con la tapita que estamos acostumbrados. Como siempre, una miniatura súper bestia, ¿verdad? Las veces miniaturas... Son chulas. Es como una especie de guerrero. Losetas, que en este caso son... No hay mar, porque me he equivocado. Bueno, sí, mira, hay un trocito de mar. Vale, pues ¿cuántas hay? 115, con ella. De la 104 o la 140. Ah, porque entonces son continuación de las otras. Ah, qué chulo. Y cartas que traen, yo creo, me parece que esto eran algunos personajes nuevos y objetos nuevos, también propios del desierto. Todavía no hemos jugado ninguna, o sea, no sabemos si... Vale, necesitas la caja base porque te faltan los dados y te falta todo. Alquimista, pirata... Y luego lo de siempre. Uy, esas cartas parecen que sean un poco más gordas que... Qué chulos los dibujos. Y que son objetos, ¿no? Sí. Vale, pues eso es todo. Vamos a echar una partidita y os contamos. Gracias. Pues aquí estamos para la reseña de la expansión Mar y Arena del Destinys. Para jugarla necesitas el Destinys, la caja original. La caja original del Destinys trae cinco campañas. Una de ellas es un poco un modo introductorio, es una campaña más corta, pero aquí tenéis todo lo necesario para jugar cinco campañas. Está claro que el Destinys, para jugar esta expansión, necesitáis la caja original. Esta expansión trae tres campañas. No, tres aventuras, no, no, no campañas. Tres aventuras. Necesitas la caja original porque necesitarás todos los dados, necesitarás todos los tablerillos, todos los tokens, necesitarás todo. Nuestra opinión, a ver, hemos jugado a tres aventuras del Destinys original. La verdad es que nos ha gustado mucho. Nos ha costado un poco coger, no la dinámica, porque la dinámica es muy sencilla. Al final estamos hablando de un juego donde tú estás construyendo tu propia aventura y el otro jugador o otros dos jugadores, porque es un juego de uno a tres jugadores, construyendo también su propia aventura. El final, pues claro, depende del destino, pues o ganarás o perderás. No necesariamente pierdes, sino que tú has hecho una aventura donde vas a tener más éxitos que tu oponente. El juego nos ha gustado. La tercera campaña en el Destinys original la disfrutamos mucho porque ya te das cuenta de que tienes que apuntar algunas cosas. Según lo que te dicen las personas, tienes que acordarte, no vale entrar en un sitio y olvidarte. Lo que te dicen, la narrativa está muy bien y lo que te dicen los personajes es muy importante. En este Destinys mar de arena, esto está quizá aún más aumentado. Digamos que en la aplicación te das cuenta que tienes muchas más posibilidades, hay posibilidades diferentes. No es que sea mejor, es digamos que han cogido lo que mejor funciona del Destinys. Puede que lo hayan hecho al mismo tiempo, pero sí que es verdad que se nota que hay un pequeño salto en el mar de arena. Relación calidad-precio, bueno, por lo que cuesta la caja trae las miniaturas, pues son tan minis como las de la otra. Trae 40 cartas, 40 tablerillos adicionales que los jugarás solamente porque no utilizarás los tablerillos del original, porque este es una, digamos que el escenario es propio. Sí que las cartas, digamos que de objetos son, las tienes que juntar, los toques los tienes, las monedas, las miniaturas, también te pedirán miniaturas de las dos cajas. Los personajes, los protagonistas son independientes. En mar de arena tiene sus protagonistas y en Destinys tiene los suyos propios. Y la verdad es que nos ha gustado mucho. Hemos hecho solamente una campaña de mar de arena y habremos tardado unas dos horas y media. La verdad es que es un juego que está muy bien. Calidad-precio, bueno, es lo que siempre hemos hablado. Puede que solamente lo juegues una vez. Es rejugable, pero hasta cierta medida. No es como decir que las mensajes de la locura es rejugable. Pues bueno, si las juegas una vez, ya has visto lo que tienen. Y nada más, esta es la review de Destinys, mar de arena, la expansión. Os recomendamos que os la compréis. Si os ha gustado Destinys, id a comprarla si os. Esperamos que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos. No olvidéis de darle un buen like y suscribiros a nuestro canal. Gracias.